El área social, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, hemos presentado un informe de seguimiento de la tarjeta Familias. El titular y el mensaje es muy claro del informe. La tramitación y entrega de las tarjetas se dispara. Estamos consiguiendo llegar realmente a la demanda y a la necesidad de las familias en Madrid. Ya se han tramitado 7.866 a fecha de 5 de abril y se han entregado 3.117. Pero sobre todo lo que se nota, claramente, es el nivel de aceleración. Ahora el nivel de aceleración es de 187%. Para que os hagáis una idea, de 247 tarjetas que se daban al mes en 2020, ahora son 709 al mes lo que se está dando. Pero precisamente la aceleración y la tendencia es aún a ir creciendo. La tarjeta llega a un 70% de familias con menores, llega a un 36% de familias monoparentales. Y además, como sabéis, protege mucho más a la infancia porque por número de hijos tiene un incremento en el aporte económico de un 10%. Y además, lo que es muy importante, que es una herramienta unida, por supuesto, a los servicios sociales. Y, por tanto, todas las familias que reciben esas tarjetas tienen un acompañamiento social para ayudarle a salir de esa situación. Hace un año, dos años, cualquier ayuda económica se tardaba cuatro o cinco meses en conseguir. Cuatro o cinco meses. Ahora estamos en cuatro o seis semanas en poder conseguir una tarjeta de familia. La tarjeta final supone ese aporte de libertad, ese aporte de dignificación de la ayuda, que yo creo que también es fundamental para conseguir no solamente atender desde el Ayuntamiento una necesidad de alimentación en unas familias, en una situación de crisis, sino conseguir que esa ayuda sea digna, que realmente dignifique a esas familias y que vaya unida de un acompañamiento social para conseguir que todas esas familias salgan lo antes posible de esa situación.